La Corte de Constitucionalidad, tengo entendido que ya emitió algún tipo de resolución al respecto. En su momento se estará analizando el contenido de dicha resolución para adoptar el procedimiento correcto a seguir en este caso. Déjeme decirle que nosotros como Guatemala no hemos utilizado la frase de tercer país seguro. Yo creo que en ningún momento han escuchado a ningún funcionario utilizar esta frase. Son términos que en su momento han salido en los distintos medios. Sin embargo, yo lo he dicho con anterioridad, Guatemala no puede comprometerse a acciones que no pueda cumplir. Entonces recordemos que son acuerdos bilaterales en donde cada país va a manifestar sus condiciones y a manifestar lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces al día de hoy todavía estamos en consenso. Este tema sigue evaluándose y al día de hoy no podemos hablar de un tercer país seguro.